Enfermedades como la neumonía han venido incrementándose por virus y por bacteria. Asimismo, las enfermedades diarréicas también están padeciendo la población en general, afirma el médico Neri Olivas. Para esta fecha aparecen más casos de enfermedades respiratorias agudas superiores e inferiores. Comienzan todas con los mismos síntomas, estornudos, tos, secreción nasal, después de eso da dolor en la garganta y aparece la fiebre con el dolor en el pecho. Entonces hay donde sospecha el médico que es una neumonía. Y sí hay muchos casos de neumonías por virus y neumonías por bacterias. Por bacterias el neumococo famoso y el hemófilo, que afectan a niños, a niños menores de un año incluso, y a personas con defensas bajas. Los adultos mayores, los diabéticos, las mujeres embarazadas son los que están en más riesgo. Y sí se ve un repunte, o sea que hay más casos de esto, de estas enfermedades, debido al cambio brusco de clima, los calores terribles, a la lluvia, la gente se moja a veces en la noche, o son personas que ya tienen una predisposición, son asmáticos, han sido fumadores, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también tienen enfermedad cardíaca. Y en estos entonces con cualquier exposición leve que tengan les da más grave el caso de la neumonía. Tenemos enfermedades digestivas también bastante, la proliferación de moscas y otros vectores, incluso hay cucarachas, hay ratones, y entonces esto nos lleva del ambiente contaminado hacia nuestros alimentos, las bacterias o los virus que son los que producen la enfermedad. Enfermedad diarréica que es bastante grave en los niños menores de un año por el rotavirus famoso. Es una enfermedad viral que se manifiesta con dolor abdominal, con fiebre y con diarrea. Agregó que las personas deben tratarse cuando tengan algunos síntomas como estornudos, entre otros. Si hay problemas que se pueden tratar, como los casos de congestión nasal, fiebre, se puede tomar medicamentos para la fiebre. También puede usar medicamentos descongestionantes nasales o puede tomar antigripales. Si ya pasa más de tres días con los síntomas o se van agravando, entonces tiene que ir a buscar al médico. O sea, no todo paciente con catarro hay necesidad de que vaya a la unidad de salud, pero si uno tiene dolor en el pecho, tiene tos con fiebre y con espectoración o con esputo, porque aparece con sangre o es muy abundante, entonces ahí sí tiene que ir donde el médico. Noticias 12, Darne Tellez. Gracias. Gracias. Gracias.